Pues bueno, estamos aquí reunidos en el día de hoy para anunciaros que este partido de vuelta del play-out de ascenso a segunda B contra el Europa, hemos recuperado la acción de Arandina Solidaria, hacía meses que no llevamos haciendo ninguna de estas acciones, ya sabéis que es una de las nuevas campañas que ha sacado el club esta temporada para ayudar a diferentes colectivos de Arandina y La Ribera. Y bueno, pues retomamos ahora esta campaña de Arandina Solidaria con Asorido, está con nosotros Benjamín, que es la encargada de esta asociación. Y bueno, lo que vamos a intentar es evidentemente ayudar de alguna manera en lo logístico, en lo económico, para que Asorido, pues bueno, dentro de sus campañas de acercar diferente material, diferentes recursos a las comunidades menos favorecidas, más desfavorecidas, pues bueno, en esos viajes pueda también llevar el nombre de la Arandina. Es algo que nos gustó desde el primer momento que lo pensamos, el poder llevar la Arandina un poquito más allá y que encima fuese de una manera solidaria. Y creo que en ese aspecto, pues bueno, encajaba perfectamente la asociación de Asorido. Y sin más, yo lo único que es transmitirle el apoyo y darle las gracias por colaborar dentro de esta campaña a Benjamín y simplemente pasarle la palabra. Bueno, pues nada, me gustaría presentar mi asociación, Asorido, Asorido de Arandina Solidaria Rivera del Duero. Somos de aquí de Aranda y lo que tratamos de hacer es mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los niños, en el norte de África y en Europa del Este. ¿En qué vamos a enseñar un poco la actividad que vais a llevar a cabo o bueno, cuáles esas tierras son desfavorecidas? Bueno, pues principalmente lo que nosotros hacemos es transportar todo tipo de material, desde ropa, calzado, juguetes, mucho material ortopédico y material para hospitales. Y concretamente Arandina lo que va a hacer es colaborar con nosotros con los gastos del proyecto. En este caso, por ejemplo, si en un primer momento planteamos el tema del viaje a la parte norte de África, pues bueno, colaborar con el tema logístico en el ferry y demás. Y lo que sí que en este sentido, bueno, pues la Arandina también cuando hemos comentado lo de que exportará un poco su imagen, lo que vamos a hacer es proveerles de varias camisetas del club, pues para que puedan llegarle a esas sociedades un poco más desfavorecidas. Y como se ha visto, por ejemplo, en muchas imágenes, ¿no? Con equipos de primera división como el FC Barcelona, el Real Madrid y demás. Pues bueno, llevarles esa camiseta que les supongo que les hará ilusión y bueno, pues en ese sentido universalizar un poquito más la imagen de Arandina y estar en este tipo, apoyar este tipo de iniciativas. Sí, a mí cuando me lo comentó Diego, el tema de las camisetas me pareció una buena idea porque hay mucha afición, hay mucha afición al fútbol y ves muchos niños jugando y claro, muchas veces sin camisetas la piensas hasta sin botas. Así que cuando me lo comentaron me pareció una gran idea proveer a un equipo, a alguna escuela o bueno, o sea, ya se verá donde se hace de camisetas y bueno, de ropa de Arandina. Les va a hacer mucha ilusión y les hace mucha falta también. Muchas gracias.